Hola a todos y bienvenidos a gestión de restaurantes. Las bebidas sin alcohol están de moda y cada vez más restaurantes ofrecen opciones deliciosas para quienes buscan alternativas saludables. El mercado crece rápidamente y según datos de 2022, las ventas de cerveza sin alcohol en Estados Unidos aumentaron un 40% y se espera que el mercado global supere los 11 mil millones de dólares en 2024. Los millennials y centenials impulsan esta tendencia. Buscan reducir el consumo de alcohol y llevar un estilo de vida más sano. Entre las cervezas, las artesanales sin alcohol son las más populares. Sus aromas y sabores únicos provienen de frutas, especias y hierbas. Marcas como Eineken 0.0 y Athletic Ruin lideran el mercado. También crece la demanda de vino sin alcohol. Se usan modernos métodos de destilación para eliminar el alcohol pero mantener el sabor. Por ejemplo, Concha y Toro lanzó uno con apenas 0,5% de alcohol. ¿Cómo pueden los restaurantes atraer más clientes? El secreto está en ofrecer cervezas artesanales sin alcohol, vino sin alcohol por copa, cócteles creativos con destilados como Cedlip Spice y designa promociones de Happy Ours. Otro detalle es que muchas bebidas incluyen ingredientes saludables como vitaminas y probióticos. Por eso ofrecer alternativas deliciosas sin alcohol es una gran oportunidad. Innovar su carta de bebidas y satisfacer esta creciente demanda dará un gran impulso a tu restaurante. Espero que esta información les resulte de utilidad. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir el video y comentar. Y aquí les dejamos algunas sugerencias de otros videos que te pueden interesar. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!